Un video al tren que viene ahí, como dice Matire, un tren de carga, miren los gringos allá donde van, ¿ah, ustedes creen que es así? Esa gente están preparados, miren la estación ahí de los años de Lili, y el tanque de agua allá, ellos no se pierden en eso, ¿ah, pues ustedes creen que esto es así? Miren la loma allá, ¿ah, pero que estamos en Teloma? Aquí en Boston, Massachusetts, ¿ah, ustedes creen que esto es así? Como dice Corina, a mí sí me gusta en mi campo, mira los hijos enormes, es aqueroso, después que se quedaron aquí andando en letrina y esto, un día fue en mi casa, pasé en la letrina, dije yo, ¿qué es esto? Nosotros no lo conocemos, entonces sí son unos aquerosos viejos, que se cansaron de usar la letrina y hasta se iban a caer, y ahora porque se fueron a la capital, ahora vivía un barrio, peor que Barranca, como le dijo Corina, se iban en gente, bueno, sucio, ustedes los que tienen la barriga llena de mierda, coño, si no quieren pasar la letrina, hagan así, y háganla ya tren, la joya, ¿entienden? Ay, ¿pa qué fue eso? El hijo de Noyma no duró cinco minutos de dos cita, no fue eso, los dos amajen ahí, pim pum para la capital, yo no sé dónde la haría, como dijo Corina, pues yo sé que se fue, lo mejor es que hizo. Ah, el tren, no lo estoy grabando, vea, el tren de carga, Jorge, Jorge, Dios mío, no, pero este es un tren con 500 vagones, ya yo lo voy a parar aquí al video, porque qué se puede hacer.